Miren una chica ahí al lado de esa, ¿no? Sí, 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 sí. No, 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 quédate, quédate, no te mueras para nada. ¡Mija! Mira, mira, mira qué precioso está y la otra viene abajo. ¡Hola amigo! ¡Mira qué chiquitito está este! ¡Ese está bonito! Así empieza esta breve historia de un encuentro con el enano y su familia. Las ballenas de esperma o cachalotes visitan el Golfo de California en los meses de verano en busca del calamar de Humboldt, que es su comida predilecta. Y en esta ocasión nos tapamos con un ballenato al que le llamamos el enano que se la pasó jugando y chocando con nuestra embarcación cada rato. Dos el enano que está en medio, ¿no? Las ballenas adultas y los jóvenes se reúnen en la superficie para descansar después de una buena zambullida. Esta puede llegar a durar hasta una hora. ¡Uy nada más qué bonito ruido hace! Parale, 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 parale. No le gano, no le gano, no le gano. ¡Eeeh! ¡Uuuh! ¿Qué haces papi? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿La llevas? ¿La llevas? Como que acaba de nacer, a mí me late, que es increíble, tan chiquitito que es, y los delfines andan jugando ahí con él. El enano en muchas ocasiones incluye a su madre y a sus primos en estos juegos. Va a venir para acá. Ahora, loco, no traigas a tu mamá. Anda tu mamá corretándote por todos lados. Pero anda otro chiquillón con ella, ¿no? Pues ese, viene con todo en su madre. Ahí viene, ahí viene, anda dando vueltas. Este es el mediano, pues lo que te digo, ya está la grande atrás. Ahí va la madre para afuera. Miren cómo se sostiene en el destino. Sí, se le sube a la madre ahí a descansar. ¿Ya se acuerdan de lo que hace? Sotan los dientes. Miren la boca, mira la boca, mira la boca, mira la boca, mira la boca. Ahí anda el otro ahí detrás. Ya no nos dieron un chiquitazo. Pero los grandes también disfrutan alborotando, salpicando alegremente por todos lados. Es que está jugando con los delfines, ¿no? Sí, acabó el enano, Irene. Ya está medio enojada, es de que no te acerques mucho. También levanta la cora ahí. También. Probablemente ahí azurrado. ¡Mira la boca, mira la boca! Ahí tiene la boca, ¿de fuera la ves? Pero también hacen cosas asombrosas, como estacionarse perfectamente en línea al lado de sus familiares. ¡Increíble! Llévalas. Cuidado, ahí, párate, párate. Están todas en formación, mira. Por ahí anda el enano. El enano anda atrás. Aquí están las tres formaditas. Pero el enano insiste en pegarle como de lugar a la panga. Y aprovecha que su madre se va al fondo para hacerlo libremente. Y aprende filosófico. Y levanta la corа para hacerlo libremente. Los primos siguen alegremente a la madre, a las profundidades, y el enano, ¿qué creen? Continúa chocando. ¡Falo! ¿Le pegó a la panga, no? Sí. ¡Qué muchacho! ¡Pero qué loco eres, cuate! A su regreso a la superficie, se toman un pequeño descanso para recuperar el aliento, y continuar en búsqueda de más comida. ¡Pero qué loco eres, cuáles son los delfines, cuáles son los delfines, cuáles son los delfines. Ahí van estas dos, ahí están en mano. Ya salió otra por acá. Y el enano, feliz de tener a la familia cerca, se dedica a retosar entre ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!